Gears of War 5 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 Tus victorias serán más salvajes ¿Qué arma es esa, güey? ¡El guardia Onix, güey! ¡Ahí estaba! ¡Cool! ¡Ah, perro! El otro guardia Onix ¡Wow! Los puedes agarrar de escudo ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! El mapa es interactivo ¡Pero what the fuck! ¡Wey! El bastón que habíamos visto en el trailer El martillo del alba Y esta escena que habíamos visto ¡Wow, güey! ¡Oh, perro! ¡Lol, güey! ¿Qué pedo con esa vieja bañada en menstruación, güey? ¡Wow! ¡Wow! Tengo que verlo completo, güey O bueno, más bien por cachitos, güey Así como que por Por cuá ¡Wey! Hay un ese ¿Qué pedo con esto, güey? O sea, para empezar Puedes jalar ya a los enemigos Y agarrarlos de escudo O sea, en lugar de ejecutarlos ¡Está bueno eso, güey! ¡Está loco! Y luego Este mapa es interactivo, güey ¿O será por cuestiones del trailer? Y si te tiran el hielo Te congelas, güey ¡Venú mames! ¿What? O esa habilidad de este güey De congelar A lo mejor eso explica El por qué Sus cristales son plateados, güey Los emojis Por acá hay un arma nueva Que vi por ahí, güey Para empezar Este mapa es el de Ay, no me acuerdo ni el nombre del mapa Pero es de Gears 1 Hasta vi un easter egg Donde Marcus iba 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 en el tren ¿O será otro? ¿Se parece mucho o no? Así como que remasterizado Bueno Remaked Sería Por ahí hay una nueva arma, güey Perde, güey Bueno, en fin Este video es más que nada Para reaccionar a esto Si ustedes quieren que yo haga Un videoanálisis de este trailer Quiero ver que lleguemos a mil likes En Fai Que compartan este video Con todos sus amigos Para que, pues Yo me dé cuenta, ¿no? Que en serio quieren un videotriler O algo por el... Un videotriler, eh Ah, güey Es que estoy nervioso Un videoanálisis Donde les diga más o menos Eh Qué detalles se nos pudieron haber ido Por ejemplo Aquí hay unos divis, güey Esto es como una fábrica de divis Es que es mucho, güey Hay un arma nueva por ahí, güey Está muy enfermiza Que estoy... Es que está de locos, güey Está de locos, güey Te juro que está de locos, güey Por ejemplo Es una nueva arma, güey Esa con la que está ejecutando Es nueva, güey Esa madre es nueva, güey Verde, güey Qué bueno es esto, hermano Sí Qué bueno es esto Pero bueno Vamos con la siguiente reacción Vamos con la siguiente reacción A ver, a ver Déjenme reaccionar a este pedo Porque no... Se los juro Que no lo había visto Y se ve buen ardino A ver Uy Uy, uy, uy ¿Vieron ese pedo, güey? A ver, a ver Espérate, espérate Vamos a verlo más HD, güey ¿Vieron ese pedo, güey? Déjenme, hasta le subo el volumen, güey Ahí está el verde, güey Es el verde pelón, ¿no? A ver, güey De aquí van a salir muchas teorías Para mí, güey Para empezar Esta madre parece gloria, ¿no? A ver Ahí está el verde Vamos a verlo completo Y eso Lo voy a ir pausando Ah, no sé si es mamón Ah, chinga ¿No puedes disparar seguido? No mames No mames No mames Que ese ráfagas La láncer, güey No, ¿sí? Ah, las granadas de aquí Es cuatro, güey Oh Qué buen pedo, güey Ya te dice cuando le estás dando la cabeza, güey ¿Ya vieron? Ya te dice cuando le estás dando la cabeza O sea, suena diferente ¿Sí escuchan? La diferencia No mames Ah, mira Con B A ver Ese ya lo habíamos visto Ese ya lo teníamos Ay, hijo de perra, güey Lo cambiaron Ese láncer se ve muy rica, güey Güey, me mamá Que suena diferente Cuando le das a la cabeza What the fuck Suena bien verga, güey Lool Ah, mira, es la nueva arma, güey Nueva ejecución, güey Quítate, Krauser Puta madre No mames No mames A ver, otra vez A ver, vamos a irle pausando, güey Ahí está, a ver No hay nada No hay nada raro No mames Verga Esos golpes están macabros, güey Ok, para empezar del mapa, güey Yo digo que va a haber un easter egg aquí Porque vamos a tener al Va a estar por aquí el cuerpo de Anthony Karma Y no una madre así O sea, va a ser así como Un easter egg Yo creo que vamos a poder descubrirlo No se ve nada No se ve nada Y se acuerdan, ¿no? Aquí es el prólogo de Gears 4 Para los despistados Que no lo hayan visto Combats against Force Swarm Ese del... Ese diseño de Dell Me mama, güey Esa armadura, ese pañuelito Ah, ya viste trae esta Su llave inglesa No había visto, güey Ve, güey Trae una llave inglesa, güey Qué pedo ¿Será que la puedes sacar Y darle en la madre, güey? Así como... Así hay cuchillo Ese güey trae llave inglesa Un pedo así Estaría chido, ¿no? Ok Para empezar, güey Me mama Las granadas, pues, son las del 4 ahora, güey Pero por aquí suena, güey Escuchen cómo... Cómo suena diferente, güey O sea, suena diferente cuando... Cuando... Estás disparando al pecho Y cuando llegas a la cabeza Para empezar Se pone... Este... Creo que el Hitmarker Se pone rojo Una madre así Pero suena así como... Tic, 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 tic Suena así diferente, güey ¿Escuchan? Verga, güey Está bueno eso, güey Me mama Ahora tenemos Hitmarker, güey Y están los bullets de la Nasher, güey Ok, aquí no se ve nada más Verga, güey Está bueno este pedo, cabrón La mira de la retro Me mama, güey Esa es la misma, güey Del Gears 4, güey Aquí está la nueva arma, güey Verde, la nueva arma Vamos a poder traerla Igual que la Snoop Pistol, güey Eso, güey Eso se ve muy perro Velo Guau Está chido, güey Uy Uy, 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 eh Está buen oncio, eh Está buen oncio Me gustó Ya se viene la prueba, güey Estoy Estoy emocionado Por ver la prueba técnica, eh No se los voy a negar No mames Los gameplays que se vienen Y probar todo, güey Dude Se ve muy bueno todo esto Se ve muy, muy bueno todo esto O sea Obviamente eso es como una muestra, güey De lo que va a ser el bootcamp Aunque el bootcamp nada más es para que aprendas a jugar Puedas hacer tú el wallbun que quieras Como pendejo un rato Pero Está chido, güey Porque Porque más o menos Te da una idea de cómo va a ser el multijugador De la prueba técnica, güey Verde, brother Uy Casi no suelo hacer video reacciones en Twitch Pero hay veces que pues pasa ¿No? Como hoy Entonces esto se vio primero en Twitch Saludos a los del chat Pero bueno Hasta aquí se queda este video Espero que les haya gustado Si fue así no olvides regalarme un pulgar Y compartirlo con todos tus amigos Recuerda suscribirte si aún no lo estás Y si ya estás suscrito Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Recuerda que si quieres saber En cuanto salen este tipo de cosas En tiempo real No olvides seguirme en Twitter Si quieres ver estos trailers De igual manera Como que Pues sin mi cara Ni nada Te dejo Los enlaces aquí en la descripción Y de igual manera Te recuerdo que yo los subo En Facebook En la página de Facebook Ahí están los trailers Para que puedas ir a verlos Antes que nadie Así que dale like a la página De igual manera Sígueme en Instagram Para unas buenas fotos E Insta Stories Y en mis directos de Twitch Te ve todos los días Espero que este video te haya gustado Si fue así no olvides Regalarme un pulgar Suscribirte Si aún no lo estás Y si ya estás suscrito Activa la campanita De notificaciones Y si este video te gustó Te veo en una próxima Cuídense mucho Y bye bye